Los ministros que integran la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia reconocieron la labor de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos en esta sala ante el fin de su encargo como jueza constitucional. A lo largo de estos tres años que a mí me ha tocado convivir con la ministra Luna en esta sala no tuve sino aprendizaje en todo momento. Nunca faltó el estudio detallado de todos y cada uno de sus asuntos. Tenga usted la certidumbre de que será usted echada de menos en esta sala. Es usted, no tengo ninguna duda, una de las más grandes y sólidas juristas que nuestro país ha dado. Al concluir la sesión de este miércoles subrayaron el compromiso de la ministra Luna con la impartición de justicia y sus aportes para la construcción de los criterios de esta sala. Creo que para todos nosotros será difícil no voltear y verla, ver esa sonrisa, escuchar sus opiniones, sus razonamientos jurídicos que siempre han sido de gran importancia. Has hecho camino en esta sala, ten por seguro que no nos vamos a extraviar. Gracias. Quiero decirles que para mí es el mayor orgullo como mujer, como mexicana y como abogada el haber pasado por esta sala. Muchísimas gracias.